madridistas del universo bienvenidos a nuestro canal no olvides darle like para que llegue a más aficionados el vídeo mbappé sólo firmó dos años y podría irse gratis a real madrid en 2024 se lo contamos todo en unos segundos en canal blanco real madrid el diario el equipo desvela nuevos detalles sobre la renovación que firmó el pasado mes de mayo kilian mbappé no se habla de otra cosa en francia el contrato de kilian mbappé con el psg tiene letra pequeña y comienzan a filtrarse a la prensa algunas de las cláusulas del mismo aunque el club galo aseguró que la renovación era hasta el 30 de junio de 2025 lo cierto es que el delantero únicamente firmó hasta 2024 y un tercer año opcional el diario el equipo publica que esta tercera temporada sólo la puede activar el jugador fue una de las peticiones del equipo legal de mbappé para dar luz verde a la renovación y el psg entonces contra las cuerdas no tuvo más remedio que aceptar esto cambia mucho la película mbappé podría irse gratis del parque de los príncipes en verano de 2024 eso significa que si quieren obtener un precio por el traspaso tendrán tendrá que marcharse en verano de 2023 lo que viene a ser en poco menos de un año algunos medios ya sitúan a mbappé en el real madrid en 2024 y tú lo ficharías gratis la duración del contrato fue clave para que el galo firmase la renovación mientras que el psg le ofreció un largo proyecto el delantero dijo que sólo firmaría dos años más uno último opcional y al que la ifi aceptó porque hizo eso todo apunta que lo hizo para matar dos pájaros de un tiro contentar a francia y tener la oportunidad de cumplir su sueño de jugar en el real madrid del que dijo hace unos días que sentía que era su casa apuesten a que el culebrón mbappé tendrá una tercera parte que será la definitiva muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y